De vuelta con ustedes, nos salimos tantito de la Copa del Mundo, LeBron James, nuevo jugador de los Lakers de Los Ángeles, un bombazo histórico, deja a los Cavaliers de Cleveland por segunda ocasión, 154 millones de dólares para King James por cuatro años, la ciudad de Los Ángeles está hecha para él, ya antes se había ido a Miami y ahora se va a los Lakers, casa de otras grandes figuras como Worthy, como Magic, como Abdul Yabbar en el pasado, Roger Federer bateó a su rival en su debut en Wimbledon, su rival fue Dusan Lajovic, los parciales fueron 6-1, 6-3, 6-4 en el arranque de Wimbledon en el All England Club. Vamos a continuar con el tema del día, la eliminación de la selección mexicana ante Brasil en Samara, sumamos más puntos de vista, Mario Carrillo y Sergio Dippe estuvieron siguiendo la selección durante toda esta Copa del Mundo, no fue la excepción con el partido de hoy, los escuchamos señores, muy buenas noches. Gracias Ciro, sí, buenas noches y gusto en saludarlos, también escuchábamos antes de la pausa a Héctor y a Manolo Lapuente, el que conoces muy bien Mario, eh. Manuel, sí, un poquito no lo alcancé a escuchar muy bien. Ah, pero ¿comparten conceptos similares? Muchos, muchos yo tengo la escuela de él, y otras cositas por ahí, pero lo comparto, claro que sí. Mario, ¿qué le pasó hoy a la selección mexicana de fútbol que tuvo 15 o 20 minutos muy buenos, que parecía el México que le ganó el 17 de junio en Moscú, Alemania, y de pronto era el México del Mundial pasado que Memo Cho era la gran figura contra Brasil. Sí, cuando tú juegas y encaras un partido de tú a tú, como lo hizo México hoy, era normal que poco a poco el peso futbolístico brasileño te iba a ganar. El objetivo de esto era atacarlo a máxima velocidad con 7, 8 jugadores agresivos, el equipo mexicano, y regresar a máxima velocidad. Ese sistema era un conjunto importante para ganarle a este tipo de figuras. Hacerle dos contra uno, tres contra uno, atacar cuatro contra cuatro a sus defensas. México lo podía hacer porque tiene el fuelle, el físico, y hombre, la característica principal de este equipo mexicano, pero no tuvo esa idea. Por momentos me gustó contra Alemania, la tuvo en el primer tiempo, contra Corea, lapsos. Yo pensé que la iba a perfeccionar ahora, pero cuando veo en la alineación, ya metí reversa, yo dije, bueno, velocidad aquí no hay, regreso no hay, ataque a máxima velocidad no va a haber, y pasó lo que pasó. Sí, desde que salió la alineación, a mí en lo particular, me hizo mucho ruido que no iba Miguel Ayun, y bueno, lo platicamos con Mario, y acá está, señores, los escuchamos. Yo le preguntaría a Mario, que tiene, saludo Sergio también, que tiene siempre el ojo de técnico visto en la cancha, puesto sobre la cancha, yo le preguntaría, una vez que pite el árbitro, Mario, en qué momento del partido sentiste que se podía ganar ese partido, y en qué momento tus ojos de técnico dijeron, no, no hay posibilidad de que se gane este partido el día de hoy. Con mucho gusto, la verdad que te voy a pedir disculpas lo que te voy a contestar. Desde que dio la alineación, desde que mi compañero Sergio me la dio, ahí supe que no teníamos posibilidades de ganar, desde que me la dio, desde antes de empezar el partido. Lo comenté, se lo comenté a él, por eso te pido disculpas por lo que me estás preguntando, pero le dije, este equipo sin dinámica no tiene posibilidades, porque para mí el arma fundamental, la agresividad fundamental que necesitaba el equipo mexicano era la velocidad, la verticalidad. No lo podían hacer jugadores como la Jun, que van y vienen y pisan en el área siete, ocho veces. Jugadores de ese tipo de dinámica no lo teníamos, no lo teníamos. Vaya, y habla también Manuel Apuente de que le faltó ser agresivo a este equipo mexicano, porque además dijeras, bueno, no se tienen los jugadores para ser agresivos, pero creo que sí los tiene México. Sí, como no, Atacatito, El Chucky, Centros Delanteros 3. Por supuesto que lo tienen. ¿Qué opinan? Por supuesto que lo tienen, y yo creo que se refiere a siempre, siempre a ser mayoría, es decir, a sus cuatro defensas, atacarlos con cuatro delanteros, que los tres volantes nuestros pisen el área, si es guardado, guardado, perfecto, Herrera, Herrera, pisen el área y regresar a máxima velocidad. Es decir, ellos ni se iban a dar con la presión, con el ataque, con el espíritu de contraataque y con el regreso. A eso se refiere Manuel con agresividad. México, con los jugadores que presentó el profesor Osorio, no se vio ni conjunto, ni idea. Le dejó el mano a mano al Chucky, el mano a mano a Vela, el mano a mano guardado con Paulinho, el mano a mano Herrera con Coutinho, y poco a poco nos iban a ganar por peso futbolístico, por dinámica. Sí, yo vi al Chucky encarando una vez a Felipe Luis, que de entrada, cuando salen cambiados de bandas, Vela a la izquierda y Chucky a la derecha, esto me parecía muy interesante, sabiendo que Felipe Luis no es un lateral izquierdo, natural, ni cerca, y esto me parecía perfecto, solo fueron una vez por esa banda, se aferraron a Carlos Vela por la banda izquierda contra Fagner, luego los cambian de banda otra vez, a donde los habíamos visto, por ejemplo, contra Alemania y contra Corea. Ahí, ahí, ahí sentí que México pudo haber hecho más daño y se desaprovechó, sobre todo en la primera parte. Una pregunta que tiene que ver con los dos, a Mario le pregunto, La Puente dice hace un momento que lo que debería hacer John DeLuisa es juntarse con entrenadores mexicanos, hacer un intercambio de opiniones y que de ahí salga el nombre del técnico nacional, y te pregunto a ti Sergio, de lo que tú sabes, eso ya es una idea de La Puente, pero de lo que tú sabes, ¿cómo está la situación de quién será el técnico de la selección mexicana a partir de esta derrota y a partir de este nuevo proceso que ahora arranca? Correcto, ahora lo platicamos. Mira Héctor, lo que sé es que de una u otra manera Osorio se jugaba su continuidad el día de hoy. De ganarle a Brasil, la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa, pónganle el nombre que quieran, iba a hacer todo porque se mantuviera Juan Carlos Osorio al frente del tri. Luego la decisión iba a estar en Osorio. Claro que no se le gana a Brasil. Aún así, hay buenas sensaciones en general de estos casi tres años desde octubre de 2015 de Juan Carlos Osorio, porque además el grupo quiere a Juan Carlos Osorio. Los futbolistas están con Juan Carlos Osorio. Y eso lo toman en cuenta para intentar quizá ponerle una buena propuesta sobre la mesa. Y luego dependerá en Osorio. Y también sé que un poco su vida personal, su señora, tenía entendido que su señora ya no estaba muy contenta con tantas críticas, con tanta presión para Osorio como tal. Y la vida personal siempre va a ser muy respetable y cada quien sabrá cuánto priorizarla. Yo sabía eso, Héctor. Mario, ¿tú qué opinas de esto de que se reunieran todos los técnicos del fútbol mexicano para hablar de la continuidad o de quién deba seguir? No, yo creo que no me metería en esta situación. La verdad que disfruté mucho este mundial como analista. A esto me dedico y la verdad que no es negativa, simplemente no es mi papel. Hablar de fútbol en el futuro, ¿no? Sí, hablar de John DeLuisa, de quién lo elige, quién lo elige, que por favor yo no estoy para eso. respetable. Muy bien, señores, pues muchas gracias y excelente trabajo durante toda esta Copa del Mundo. Reciban un saludo Sergio Dipp y Mario Carrillo. Cuando le preguntaron hoy en relación a su futuro, a Juan Carlos Osorio respondió lo siguiente, eso es lo menos relevante. Habrá que darle su luto correspondiente a esta derrota, los jefes tomarán su decisión y yo tomaré la mía. Yo creo que Osorio ha tomado su decisión. Antes de este partido la tenía tomada y creo que no era continuando al frente de la selección mexicana. Sí, puede ser que por ahí vaya la situación personal de él. También decía Sergio y tiene toda la razón del mundo, la cuestión familiar tiene mucho que ver. La opinión de su esposa, de sus hijos, este cuadro familiar, porque al final la familia está en Colombia, él está en México y están un poco divididos. Y entonces sí es importante que él se sienta cómodo, que si va a renovar acá, su familia esté con él acá en México, lo cual sería bueno para todos. Si no va a renovar, no sé hacia dónde vaya, seguramente vivirá experiencias diferentes. El medio mexicano es muy difícil, lo sabe ya Osorio ahorita, para cualquier técnico. Todos los técnicos de la selección nacional terminan de alguna manera perturbados emocionalmente cada que concluyen sus periodos. Y él, debo decir que es el más estable que he visto, al menos de los últimos 25, 30 años. Sí, llega con mucha cordura este partido todavía. Porque aún en instantes de altísima presión, siempre se mantuvo muy pero muy estable. Sumamos voces, John Sutcliffe, Jared Borghetti, señores, adelante. ¿Cómo estás? Saludos compañeros de ESPN Radio Fórmula con Jared Borghetti. Es tu programa, ¿verdad? ¿Qué le pasó a México? ¿Qué le pasó? ¿Le pasó a una verde amarela? Viste todos los jugadores que había, todos los grandes jugadores en los mejores clubes del mundo, ¿no? Neymar, Coutinho de Barcelona, junto con Paulinho, en el Real Madrid Casimiro, atrás el capitán Thiago Silva, Miranda del Atlético de Madrid, Felipe Luis del Real Madrid, Alisson, que también está por oírse a otro gran equipo. Y puede seguirte y seguirte y seguirte. Entra Firmino, el 9 del Liverpool, y entra Fernandinho, y ahí te vas. Y entonces, claro que es complicado jugarle a una selección con tantos buenos jugadores que están en muy buenos equipos y a gran nivel. Y México creo que intentó, buscó, a veces nos quedamos con la sensación de querer más. Claro que todos queremos más en la tribuna y dentro de la cancha también. Los jugadores lo quieren, pero estar dentro de la cancha y querer ser más que el rival, pues también necesitas estar mucho mejor, ser mejor jugador y tener mejores opciones, mejores cambios. Yo creo que hoy en México también los cambios no fueron de lo mejor. Fíjate que decía Juan Carlos Osorio, escuché en la conferencia de prensa dos cosas. Necesitamos más compitiendo en mejores equipos en Europa cada semana para estar acostumbrados a este tipo de partidos. Y él dice, bueno, los jefes se reunirán, tomarán decisiones, y yo también tomaré decisiones. O sea, ya no está en él. Pues no está en él, pero yo... Porque seguramente la federación estarán pensando en tratar de renovarlo. Ojalá, ¿no? Yo creo que sería lo mejor. Hoy nadie veía jugando de titular a Gallardo, creo que tuvo un muy buen mundial. Edson el año pasado estaba de sparring en Copa Confederaciones. Hoy bien, vimos a un Chucky también excelente hoy, encarando a gran velocidad. Es cierto, te falta algo, un poco más, pero eso te lo va a dar el estar en un equipo como el Barcelona, el Real Madrid, o el Manchester, o el City, o el Liverpool. O sea, el Chucky está en el PSBI y seguramente vendrán opciones para un mejor club. Y seguramente lo veremos mejor, con mejores tomas de decisiones al momento de tener el balón. El saber cuándo acelerar, cuándo parar, cuándo disparar, cuándo pasar. Son cosas que se van aprendiendo cuando cada fin de semana tienes una exigencia mucho más fuerte que en cualquier otra liga. Y yo pensaría, Jare, que si el fútbol es justo, Guillermo Uchoa ya se ganó la oportunidad de ir a una liga más importante. Bueno, lo que pasa es que no lo ha tenido, John, por no tener el pasaporte comunitario. Porque hace cuatro años también tuvo una gran Copa del Mundo, pero el no tener un pasaporte comunitario, pues eso, por ser portero, es mucho más complicado que algún club le pueda dar cabida. El equipo estará llegando en la madrugada al Dinamo de Moscú y empezar a conseguir vuelos, a romper filas, los que quieren tomar vacaciones o no. La gran diferencia es que los que juegan en Europa, ¿qué les dice su equipo? Tómate tu tiempo. Ah, no, claro. Es que son de las cosas que México tiene que seguir buscando crecer como lo es en todas partes, ¿no? Los jugadores europeos tendrán sus tres semanas mínimo de vacaciones. Y los otros que dicen, pretemporada en Cancún, tienes cinco días. Sí, le van a decir, dame una semana, te doy cuatro y ya tienes que estar jugando. Y es ahí donde a veces no entendemos que el jugador necesita descanso. No solamente de la parte física, sino también de la parte mental para poder hacer que cuando regrese el jugador, regrese con ganas de seguir haciendo las cosas. No con un enojo de decir, tengo un mes y medio concentrado y solamente me van a dar cinco días para pasármelo con la familia. O sea, son de las cosas que la liga en México tiene que cambiar y va de la mano del dueño, del entrenador, de todo. De ser más profesionales. De todo, claro, así es. Pues compañeros, Jared Borghetti, John Sockley, aquí en Samar, en esta cobertura especial para ESPN Radio Fórmula. Regresamos contigo. Gracias, gracias, John y Jared, como de costumbre, estupendo trabajo también en la cobertura de la selección mexicana. Bueno, ¿hacia dónde debe de seguir todo esto? De verdad, Héctor, yo me acuerdo, cada cuatro años el discurso es el mismo. Sí. ¿Te das cuenta? El discurso es el mismo. Las fuerzas básicas, los jóvenes, hay que exportar a jugadores a Europa. Esta vez sí hay más que en ocasiones anteriores. Pero sí creo que es un tema multifactorial. Se tiene que atacar a diferentes áreas. Y una muy importante tiene que ver con la Liga MX. No puede ser que en la Liga, de donde salen los futbolistas, que después se convierten en seleccionados nacionales, pues tengamos todos los bichos que tanto se han manejado, ¿no? Multipropiedad, el tema de que no hay descenso, no hay inversionistas nuevos. Algo está fallando en el modelo de un gran producto que da para vender cualquier cantidad de boletos, para también pagar derechos de televisión muy, pero muy altos. En fin, sí creo que los temas vuelven a ser los mismos. Cada cuatro años hablamos de lo mismo, ¿no? Sí, no sé si en algún momento se pudiera cambiar este círculo vicioso por un círculo virtuoso, ¿no? Donde todos colaboraran para que esto fuera mejor. La Liga MX tiene un montón de defectos. El principal de ellos es el 9-9 en este momento, que alimenta la posibilidad de seguir trayendo extranjeros de muy baja calidad, baratos pero de muy baja calidad, que le cierra la oportunidad al jugador mexicano para que juegue en primera división, que no tiene tantas puertas de acceso, el futbolista que viene de fuerzas básicas. Y por el otro lado también decisiones de la comisión disciplinaria que constantemente se invade un estadio, no se castiga, se golpean en la tribuna, no se vetan los estadios. Miles de cosas que van sumando un cóctel de un fútbol enfermo, que no está totalmente sano. Y que también esto de no vender a los jugadores a Europa simplemente porque en el mercado local hay alguien que paga más, ¿no? Yo sabes, más que enfermo diría un fútbol que tiene muchas áreas de oportunidad que no terminan por ser aprovechadas. Yo sí creo que se hacen cosas bien, pero sí hay otras que definitivamente se hacen mal y es parte de las cosas que hay que ajustar. Bueno, ya veremos. Ahora no será dentro de cuatro años, será dentro de cuatro años y medio porque tuvieron a bien mandar la próxima Copa del Mundo Noviembre, diciembre. Hace el mes de diciembre, hace el fin de año. Muy bien, vamos con Gustavo Hoffman que nos presenta la actualidad también de la selección brasileña que es finalmente la que va a enfrentar a Bélgica en cuartos de final. Gustavo. La selección brasileña ganó en México hoy a Can Samara por 2 a 0 y ya está clasificada para los cuartos de final del Mundial. Con goles de Neymar y Roberto Firmino, Brasil tuvo una buena actuación. Ha sufrido un poco, es verdad, principalmente en el primer tiempo cuando Juan Carlos Osorio ha sorprendido a todo el equipo de Brasil con la alineación teniendo a Rafa Márquez en su medio campo. Después del intervalo, Brasil ha mejorado mucho y ha creado muchas oportunidades. Podría tener hecho su segundo gol más temprano. Entonces México ha mejorado también durante la segunda etapa y ha creado algunas oportunidades, pero no ha ameazado seriamente la portería defendida por Alisson. Si analizamos todo el Mundial, Brasil ha sufrido solamente cuatro remates ciertos en los cuatro partidos que ha jugado hasta ahora. Brasil sigue ahora muy fuerte para los cuartos de final. Ya viaja hoy para Sochi donde sigue sus entrenamientos para el próximo partido que será jugado en casa. Desde Samara, Gustavo Hoffman para ESPN. Gustavo Hoffman, Brasil, sin duda, candidata. Hay que ver dónde están sus futbolistas. Lo que disputan semana a semana, esa es alta competencia y son decisivos en sus respectivos clubes al más alto nivel. Por eso a la hora de que llega un partido de estos de vida o muerte de eliminación directa es que lo hacen tan bien. Son candidatos, por supuesto, a ser campeones. Y Bélgica, por su parte, le ganó a la selección de Japón. A ver, ¿qué le pasa, Héctor, a esta selección de Bélgica? También con un talento abundante, pero que tienen que darle dos coscorrones para que se ponga las pilas. Sí, sí, sí. Tiene una mitad de campo que le envidiaría cualquier persona. Le digo, cualquier selección en el mundo. Pero sí tuvo hoy que recibir dos bofetadas fuertes de Japón. Ponerse 2 a 0 Japón en el segundo tiempo. Porque además el primer tiempo terminó 0-0. Fue una lucha donde era la pelea del gato y el ratón típica. Japón defendiéndose, contragolpeando, atacando con mucha intensidad al equipo de Bélgica, pero sin claridad. Y en el segundo tiempo, cuando recibe los dos goles en contra, pareciera que les inyectaron una vitamina. Reacciona rápido porque esto se te va, ¿eh? Despedimos, perdón, Héctor, al público de Radio Fórmula. Los esperamos mañana. Tenemos un poco más aquí en televisión. Digo, y al final termina ganando en el minuto 93 con 40, cuando el árbitro había agregado 4. Prácticamente sobre el final, un despiste de Japón también. Un contragolpe muy bien logrado desde Courtois, que se la da a De Bruyne. Y De Bruyne la coloca al lado derecho y luego hace una pantalla ahí Lukaku muy buena. Y al final Charles mete el gol el 3 a 2. Pero sufrió muchísimo el equipo de Bélgica. Sí, Chandy. Innecesario. Al igual que Marrón, Felaini habían entrado de cambio. Y son justamente los que anotan el tercero y el segundo goles respectivamente. Bélgica lo había tenido todo en el primer tiempo para irse con un gol de ventaja. Eden Hazard muy propositivo. Estrella un disparo en el poste. Lo tuvo todo. Espacios, un equipo jamonés de repente muy arrojado, como que corriendo demasiados riesgos. Ante un equipo lleno de talento, como tú dices, de medio campo hacia adelante. Pero no contaban los belgas con que iban a cometer esos errores groseros en defensa que les costaron los dos primeros goles. Jan Vertonghen no da un buen partido, la verdad. Él comete errores puntuales que cuestan al menos una anotación. Pero después lava su error e inicia la remontada del equipo de Roberto Martínez. Y luego le funcionan los cambios. Y ahí está entonces Bélgica sacando adelante un partido cuando faltaban 15 segundos para irse a la prórroga. Son ese tipo de partidos que pueden, por la forma en la que los logras, ser un punto de inflexión para buscar algo más. Van a cuartos de final y tendrán que enfrentar a Brasil. Hoy el técnico tuvo mucho que ver, ¿no? Roberto Martínez en este cambio que tuvo la selección belga, ya sobre el cierre del partido. Sufrió, pero al mismo tiempo consigue su cuarta victoria de la Copa del Mundo. Lleva cuatro victorias, va invicto. Hoy la sufrió más que nunca, pero pues esta selección estaba llamada a ser uno de los caballos negros del Mundial. Sí, pues ahí está. Todavía está, ahí está. Ahí están todavía con vida, con un talento bárbaro, con una generación de jugadores. Entonces, que también, al igual que los brasileños, están colocados en equipos importantes. Más de 10 de ellos están en la Liga Premier y son decisivos. Decisivos. Lukaku es un jugador decisivo. El propio Eden Hazard lo es también. Entonces, esa alta competencia es la que los lleva a convertirse en un equipo que puede dar una sorpresa. Y una sorpresa sería derrotar a la selección de Brasil. Mañana estará terminando de conformarse el cuadro de los cuartos de final. Veremos qué ocurre con ingleses y colombianos, suizos y suecos, para cerrar la ronda de octavos de final. Y ver el morbo de Suecia, a ver qué pasa, ¿no? Esa que pudimos haber pasado. Ya para qué, ya para qué. Mejor vámonos a descansar, Héctor. Muchas gracias. Gracias, Ciro. Que la pases muy bien. Hasta mañana.